Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, salen de clase alta, si no lo haces eres un insecto Y sin más, comencemos Hues tomó Goku para llevarlos a descansar dentro del palacio del dios de la destrucción Universo 6, planeta Dente Uchampa Vados en su pensamiento, ¿por qué no dejo de pensar en él? ¿Acaso esta sensación que siento por él es amor? En el universo 10, se encontraba Goku al lado de sus Hakechín y Kaioshín Manteniendo una conversación entre ellos Kuz en su pensamiento, ¿qué aburrido es estar aquí? Mejor sería estar en la tierra con Goku, pasando un momento agradable a su lado Desde que volví, no he dejado de pensar en él ¿Qué será esto que me causa? En eso llegó Samazu, diciéndole, ¿acaso te encuentras bien señorita Kuz? En el universo 11, Margarita se encontraba entrenando al próximo Hakechín de su universo Pero en medio del entrenamiento, a esta serie vino a la mente el entreno que tuvo con Goku Toppo continuó lanzándole golpes, donde hasta los equivaba fácilmente Universo 7, planeta del dios destructor Goku, vaya, al parecer Whis me noqueó No puede ser, dios un poco frustrado En eso llegó Whis, diciéndole, vaya Goku-san ha despertado En eso el estomago de Goku empezó a sonar, diciéndole, ¿es posible que pueda darme algo de comer? Whis, por supuesto señor Goku, sígame por aquí Goku sintió, siguiendo Whis hacia la cocina, mientras que Bill aún seguía descansando En un lugar del espacio del universo 7, se encontraban dos sujetos saliendo de un portal Yamochi, que bien me siento fuera de ese lugar Dijo, está tirando su brazo Demigra, sí, tienes toda la razón Ahora, ¿qué haremos? Dijo, te seriamente Yamochi, llegó el momento de reclutar al guerrero Y llevar a cabo nuestro plan Lo digo riendo malvadamente Demigra, entonces nos perdamos el tiempo Y empecemos con la reclutación Yamochi, iremos con cautela Creí que no podían percibirnos Pero el sacerdote supremo nos ha descubierto Demigra, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijo, está un poco nervioso Yamochi, como te mencioné Vamos a reclutar por ahora En plan, nos dejaremos hasta nuevo aviso Demigra, entonces vamos y no perdamos el tiempo Aprovechemos que el dios de este universo no apareció por ningún lado Yamochi, al parecer no pudieron sentir Al momento que aparecimos del portal Dios te sorprendo malvadamente Demigra, ¿qué te parece si leamos un poco nuestro poder? Así sabrán quiénes somos Yamochi, me parece una excelente idea Es hora de sentir nuestra presencia En eso demigra comenzó a elevar su poder Por otro lado, el dios despertó Reuniéndose con los demás Bills, vaya, ¿por qué están comiendo sin mí? Dijo, está un poco enojado Wizz, jojojo Vaya, con que ha despertado mi señor Bills, así es ¿Qué estás esperando para servirme también de comer? Wizz, jojojo Está bien señor Bills Tome asiento primeramente En eso Bill quedó en shot Al sentir la presencia de un poder maligno Wizz, señor Bills ¿Acaso usted también puede sentirlo? Dijo, estoy sorprendido Bills, así es Wizz Vamos rápido por Shin Goku, ven con nosotros también Dijo este seriamente Goku, ¿por qué debo ir señor Bills? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dijo, estoy muy confundido Bills, te estoy dando una orden Por lo tanto, vengas con nosotros Dijo este seriamente Goku sintió Colocándose al lado de las deidades Bills, Wizz Necesito que también lleves el peso oráculo con nosotros En eso Wizz se sintió Llamando al peso oráculo Para ir al planeta supremo En el espacio Yamochi Bien hecho Se dirigen hacia el planeta supremo Demigra Por lo visto tienen demasiado miedo Dijo, estoy riendo malvadamente Yamochi Bien, es momento de volver Para organizarnos mejor Dijo, estoy riendo malvadamente Demigra Sí, vamos Debemos preparar todo Y no darles esta vez Segundas oportunidades Dijo, estoy sorriendo macabramente Así ambos Empezaron a moverse por el espacio Llegando a un planeta Para seguir con su plan En el planeta supremo Se encontraba Bills Contándole los acontecimientos A los Kaioshines Ching, en serio Señor Bills Dijo, estoy muy sorprendido Bills ¿Qué? ¿Acaso no sentiste ese poder? Dijo, estoy seriamente Antepasado Creo que te falta experiencia muchacho Dijo, estoy mirando hacia el cielo Goku ¿Pero de qué hablan? Dijo, estoy curiosamente Wizz Sígame por aquí Señor Goku Le voy a dar más detalle a lo que sucede Goku sintió Yéndose con su maestro Para recibir la explicación Wizz De casualidad Mis hermanas Le mencionaron que hubo otros universos Pero ellos fueron borrados Por el rey del todo Goku Creo que sí No recuerdo del todo bien Dijo este curiosamente Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Varios universos Fueron borrados Debido a una guerra provocada Donde el cual Dos personas Fueron enviadas Hacia otra dimensión Una de esas personas Edemigra Quien fue la que expulsó su poder Acompañado por el de Osoyajin Goku ¿Qué? Pensé que no existía Y que solo se manifestaba A través del ki divino Wizz Si existe Ese guerrero Utilizó su poder Para proteger a su raza De otros guerreros Que querían destruirlo todo Así que hizo su ritual Para alcanzar esa fase Pero Goku ¿Pero qué Wizz? Dijo este intrigado Wizz Con el tiempo Dejó de usar ese poder para bien Con intenciones detuvieron todo Los dioses intentaron detenerlo Pero el rey de los demonios Apareció con él Goku ¿Acaso Demigra Fue el que apareció con él? Wizz Así es señor Goku Demigra fue el primero En rebelarse Entonces el rey del todo Lo desterró Con el tiempo Este se unió con Yamochi Con la intención de vengarse Pero fueron encerrados En otra dimensión Pero ahora Han logrado escapar Goku En ese caso Voy a tener que seguir entrenando Para proteger al universo Dijo este seriamente Wizz En tu estado actual No podrás enfrentarte con ello Aún no eres capaz De superar un dios En eso Vile apareció Diciéndole Lo que dice Wizz Es cierto Aún no puedes enfrentarte a ello Así que tendrás que entrenar más Para que puedas ayudar en la batalla Goku No voy a parar de entrenar Hasta que pueda volverme más fuerte que ellos Wizz ¿Estás completamente seguro señor? Dijo este sorprendido Bizz Totalmente Necesitamos que él también ayude en la pelea Wizz ¿Cómo usted? ¿Dónde es señor? Bien Goku Es momento de preparar Un nuevo entrenamiento Goku Bien Dijo este preparándose En otro planeta Demigra Yamochi Se encuentran conservando el planeta Empezaba a destruirse Disfrutando de ello Así que tú Toma los rumos Hacia la tierra Bulma Que tranquilidad Se siente en la tierra Dijo tan relajada Piccolo Si todo esto gracias a Goku Hace todo lo posible Por mantenernos en paz Krillin Si de eso no hay duda Dijo te sorriendo Estos se encuentran compartiendo Una comida Hasta el momento Que empezarán a sentir La presencia de dos personas malignas Krillin ¿Acaso también pudieron sentir esa presencia? Dijo te preocupado Piccolo Así es Krillin ¿Pero quién podrá ser? Dijo te muy preocupado Maestro Rochi Tiene el poder de un dios Pero no creo que sea el señor Bills Bulma ¿Pero de qué están hablando ustedes? Dijo está nerviosa Piccolo Bulma Necesito que hables con Whis Necesitamos que traiga a Goku En este momento En eso Bulma sintió Comunicándose con Whis Pidiéndole que trajera a Goku Whis Ah Bulma ¿Qué es lo que sucede? Preguntó este curiosamente Bulma Es que tenemos una amenaza en la tierra Necesitamos que traiga a Goku de inmediato Whis Enseguida vamos Dijo te cortando la llamada Así Estos aparecieron al frente del dios Y los Kaioshines Bills Bien Whis ¿Qué pasó ahora? Preguntó este curiosamente Whis Me llamó la señorita Bulma Comentándome que llegó Una amenaza a la tierra Bills En ese caso vamos rápidamente No perdamos el tiempo Dijo este seriamente Goku Vamos Lo llevaré de inmediato Colóquese al frente de mi Chiqui Creo que mejor lo llevo Ahí estaré En cuestión de segundos Kai Kai Dijo este para llegar a la tierra Bulma Qué bueno que llegaron Dijo está pasando el susto En eso Goku iba a hablar Pero fue interrumpido Bills Bien Es momento de seguir nuestro camino Chin Llévanos al templo de Senosama Chin Enseguida señor Dijo te preparándose Goku Pero por qué se irán Dijo te curiosamente Bills Goku Ellos están aquí Debemos hacer algo Antes de que Pinsen actuar Bulma ¿Ellos quién? Dijo está asustada y confundida Goku Al momento que iba a mencionar su nombre Se escuchó una fuerte explosión Haciendo la presencia de esto Yamuchi ¿Con qué se encontraban aquí? No se imaginan lo que estábamos esperando Demigra Después de mucho tiempo Volveremos a verlo Bills Dios de la destrucción ¿Pero qué es lo que quieren? Dijo te muy preocupado Yamuchi Ya verán lo que queremos Dijo te riendo malvadamente Whis Señor Bills Debemos retirarnos Antes de que intenten hacer algo Dijo te seriamente Por otro lado Los amigos de Goku Se quedaron observando fijamente la amenaza Krillin Goku ¿Acaso tienes el poder de enfrentarte con ellos? Dijo te nervioso Goku Son tan fuertes que no somos rivales para él Incluso para el señor Bills Bulma Eso no puede ser posible Se supone que es la máxima teoría de este universo Goku Es la realidad Bulma Aunque no lo crea Es la verdad Bills Es momento de retirarnos o Goku Dijo te seriamente Goku No puedo hacerlo señor Bills No puedo abandonar a mis amigos Bills No seas idiota Nadie aquí puede contra ello Lo mejor es irnos por ahora Goku No dejaré de intentarlo hasta acabar con ello Y mantener la paz en la tierra Yamuchi Vaya Con que tú también eres un Saiyajin Dijo te riendo malvadamente Goku Si lo soy Dijo te seriamente Yamuchi Entonces tengamos una pelea Goku aceptó Ascendiendo Haciendo desencontraba a su rival Yamuchi Esto es todo por ahora Guerreros